Pueden leer simultáneamente dos poetas. Tenemos a Sebastián Bertuccio y a Julián Bumo. El micrófono es suyo, amigos. Gracias, voy de media cancha a lo mejor, como voy. Este poema se llama El amor te encuentro y sol. Un café para estrecharle la mano al tiempo. Recordar la cita y el deber de citar. Un astro, una luna morena. Un medallón de cariño al fondo del malpón. El universo que sabe, como solo nosotros sabemos. Breve beso, ese que dura lo que dura el beso breve. Un relámpago en la ventana, voz montada en el reflejo. Con los ojos abiertos como dos bocas que se devoran ciegamente. Ser testigo de esas caricias, la espalda del propio cuerpo. Buscá la propia letra para no confundirse con otros llantos. Es un placer tenerte entre estos versos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un poesía con todas las flores que me llevaste conmigo. Y cada pétalo hablará del capricho que aceptó perderte. O pasé el partido, ¿no? Porque estamos jugando un futsal. Quería leer algo más. Bueno, voy a leer un texto. Yo hace unos años que escribo... Poesía, ¿no? Pues también... Pero poesía sí hace unos años. Unos años largos. Quizás más de los que... Porta mi cuerpo. Y este poema se llama Daño. Y no sé bien de qué se trata, pero sé que está bueno. Esplegar los párpados para hundir la mirada en el blanco merecedor de la flecha del pensamiento. Durante la noche constelada de jardines estelares. La mirada tenía de olvido un racimo, un aire félico envuelto en las aguas de un viaje. Pateadas horas redondas de lo bajo luna. A viva sangre gime este baldío. Obstinación por la esencia. El delimitar preciso lo en sí. La verdad caudada. Plena. Ante tanto balbuceo. Herramienta de los no-belicosos. Brutalidad ante la duda. Lo pendular. El azotar la marea del pensamiento. Al vaciar los océanos. Arribar a las orillas. Traer del fondo de un gran tesoro. Al cegar su opuesto. Hace de lo vacilante una certeza. Bate el valor un hierro candente. Un herraje inscripto en la guiel del cuerpo. Corrupta eternamente. El fuego del herrer. Tener una sola clave. Dejar de hacer daño. Todo es maldad al merecer un punitivo. Cada nimio acto es un golpe en el pecho de Dios. Una cuchillada al cielo. Una cuchillada al cielo. Moneda minelaria que decide el destino de los hombres. Los condenados. A la distancia alguien lleva un anillo con el secreto de un amor prohibido. Sebastián Bertuccio. Un aplauso. Mi apellido es italiano. Bertuccio. Gracias. Gracias. Los árboles bailan en sus hojas cuando oyen las canciones. Que la danza de llamas del crepúsculo llamó viento en las lluvias iris del arco. Y a esa tristeza la llamaron lluvia, los vientos iris del sueño. Y a esa tristeza canción la llamaron canción triste y la cantaron como soledad, los vientos iris de la danza llama. Cuando la vieron en el árbol bailar como hojas, la llamaron viento porque no la vieron. La llamaron invisible porque aún mirándola, aún a pesar de mirarla, la pisaron con los ojos y no la vieron. La llamaron viento porque a pesar de oírla, no oyeron la canción que las hojas de los árboles danzaban. Entonces, a pesar de olerlo, no sintieron el perfume de las flores de los árboles. Entonces ese verano no hubo frutos. Y de soledad lloraron como de hambre y las canciones tristes que bailaron fueron danzadas con lágrimas en vez de con pies. Y la llamaron trueno porque al pisar cada canción de cada hoja del árbol, vieron que sus huellas eran de un profundo ámbar. Y al pisar cada lágrima de soledad, vieron que sus huellas eran de titanes de oro. Y al pisar cada lágrima de hambre, vieron que sus huellas eran de frutos. Y ahí bebieron al comer y comieron al beber. Y vieron que desnudos estaban vestidos de llanto. Y vieron que vestirse era como llorar de amor. Pero no habían mirado bien. No se habían mirado al espejo, ni bañado en el espejo limpio del amor. Y le pusieron nombres, nombres de agonía. Nombres para poblar la tierra de pisadas de lágrimas. Como si fueran ropa que se pudiera secar así. Como si fueran ropa que los pudiera vestir así. Julián Moura. Gracias. Gracias. Gracias chicos. Gracias por participar de esto.